Hola, 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 hola Notitubers, como andan gente de la comunidad de Free Fire Así como lo ven ahí en el título, les traigo una noticia bastante, bastante oscura e impactante sobre el Trap 7.5 Esto que vamos a hablar acá gente, es parte de lo que acabo de hablar con el creador de la canción Yo sé que hay personas que saben que esta canción se subió por primera vez en un canal llamado Spicey FF Que es el mismo canal que creó la canción de la colombiana de Diana TC Y que esta persona gente, acaba de sufrir el cierre de su canal, se lo acaban de tumbar Se lo tumbó Domi, se lo tumbó, sí señores, ustedes van a decir por qué Aparentemente lo que van a ver a continuación es algo la verdad que no me esperaba Desconozco totalmente estas facciones de Domi Igual vamos a analizar y a reaccionar a esto Y esta persona, Spicey, va a estar invitada hoy en la noche a un directo en el que él va a contar De su propia voz y palabras todo lo que ha sufrido y todo lo que sufrió con el cierre de su canal Y todo lo que estaba trabajando por monetizar su canal y luchar por él Ahora mismo vamos a repasar ya mismo el chat de Spicey Para que ustedes puedan ver todo esto que está surgiendo actualmente amigos Aquí como ustedes pueden ver, yo me contacté con Spicey Bueno, él me contactó a mí, luego yo lo contacté a él porque primero me llamó a él Acá chicos, hay una tiradera que Spicey le hizo a Domi en el cual se siente ofendido porque le acaban de tirar el canal Escuchen la respuesta que le da nuestro crack de PC Me hiciste una canción que nunca te pedí La subí porque no tenía contenido que subir Porque en sí ese trap a mí no me gusta para nada, siempre lo he dicho, a mí esa mierda no me gustó Ok, muy mala forma de hablar de entrada No obstante lo subí y dejé que en tu propia canción te dieras tu propia payola Aquí aclaremos y ya se puede entender que la canción sí es de Spicey Que no es una producción hecha por Domi en compañía y en conjunto que él la hizo, no Es una canción que Spicey le hizo Para él, darte tu propia payola es darte tus propios créditos Darte tu propia onda, como por decirlo así Es como decir, como al final de la canción decir Ey, trap de Domi, 7, 5, Spicey, F, F Eso es el crédito que él se dio Si yo querría la recortaba y no te dejaba ahí Dime cuántos traps has hecho a diferentes youtubers Y dime cuántos han subido tu música Y se ríe de una forma, pues burlándose Solo yo, fui el único que subió una mierda que no me gustó ni me gusta Tremenda forma de responderle, la verdad, tremenda forma de responderle Aquí se ve lo malagradecidos que son algunos dominicanos De entrada esto a mí ya me causó bastante, pero bastante molestia ¿Por qué hablar mal de los dominicanos? ¿Por qué decir y generalizar a todo el pueblo de República Dominicana Que te ha apoyado, que te apoya Que incluso hoy mismo estás rodeado de youtubers dominicanos Que te volvieron a brindar la mano Para hablar de los dominicanos ¿Qué esperabas de título? Canción de Spicey, trap de Spicey, pado mi Dios Aquí yo puedo pensar que hubo una discusión entre ellos Que Spicey ya la va a aclarar en el directo de esta noche En el que le estaría reclamando Que por qué no le dio créditos O algún tipo de buena onda o algo por la música Nunca en la vida y menos ahora Te mandaría copyright para que te cierren el canal Pero perdería mi tiempo Saludos, te comiste una mano Que dio a conocer tu basura de voz Terriblísimo lo que le dice acá Que dio a conocer tu basura de voz Aquí hay una charla reciente Que ellos tuvieron Esto es una charla reciente Observen que ahí Domino está agregado Le dice Ojalá coja 2K de viewers Solo por mencionar mi nombre Puedo mandar copyright Amenazándolo con que le iba a tirar el canal Que se lo iba a tirar Que se lo iba a tirar Cúrese patrón Le dice él y le envió una nota de voz Jajaja Sube el video a la música Y te darás cuenta que una música No genera ni 100 dólares Acá Spicey en la nota de voz Me dice que él le dijo que Esa canción ha generado bastante Que lo ayudó bastante a crecer Que también le generó buen dinero Él dice que tiene 3 millones Y solo lleva 75 dólares Bueno yo invito a que nos muestre Los ingresos de la canción Para ver cuánto lleva en realidad Porque yo sé que eso Con 3 millones no lleva 75 dólares La canción de Amarela Cuando tenía casi 3 millones de visitas Ya había generado casi 1000 dólares Un dato para que lo tengan ahí en cuenta Acá viene una charla Que ellos tuvieron al principio La nueva ley Ahí te dice el trap Está duro bro Le dice acá Corazoncito ¿Será que la hacemos viral? Acá le pregunta Está dura de verdad Quisiera subirla Sube la pa Está dura de verdad Quisiera subirla O sea Si la quería subir Y si hubiese sido Una mierda de canción Algo que no le gusta Uno Automáticamente le dice a la persona Ey bro Esta canción no me gustó No quiero que utilices Mi imagen Mi nombre Para hacer esta canción ¿Será que la podría borrar? Que el chico la pudo haber borrado Si le dice eso Pero nunca se lo dijo Esperó a que la canción Fuera viral Para luego Darle copyright Es decir Cuidado a las personas Que tienen este trap De 75 en sus canales De YouTube Porque si este señor Se enoja con ustedes O ustedes hacen algo Que no les guste Les pueden dar copyright Y su canal se puede ver afectado Aquí se ve claramente La nueva ley del 75 Domi Dios Es PCFF 3700 suscriptores En ese tiempo Esta canción se va a hacer viral Comenta un seguidor ¿Vale? Esta canción se va a hacer viral Comenta un seguidor Acá abajito Gente Que es lo que Obviamente Le dijo el chico Que vio la canción Por primera vez En este canal Este canal fue cerrado Aquí está Lo que le llegó a PCFF Se nos informa Que tu cuenta Infringe las condiciones Del servicio Que tras revisarla Y demás cosas Decidieron que esta cuenta No puede estar activa Y la rescindieron Porque cuando tú Te adueñas de la música Y le tiras copia a otro Le pueden cerrar el canal Porque la música Tiene derechos de autores Muy pero muy fuertes ¿Vale? Aquí Especi nos muestra Esta es la aplicación Que yo voy a grabar Así Todas mis Mis canciones Mira Todas mis canciones Están aquí Todas Con fecha de proyecto Y todo Esta fue la que Yo le hice a él ¿Entiendes? Mira Ahí abro el estudio Están las voces Se tarda un poco Aquí se está cargando todo Porque como ven El chico graba De su celular Espérense ahí El chico graba De su celular Desde una aplicación No tiene estudio Tiene una humildad gigante Acá se va cargando Todo el proyecto Y acá él nos muestra Las voces Aquí En la parte de las voces Están mis voces Mira Mira ahí empieza La canción ¿Entiendes? Esas son las voces Que yo he montado Todo Para que veas Aquí se cierra Aparentemente Esto lo cierran Y no me lo puedo Reproducir Porque si yo Reproduzco esta canción Acá Va a saltarle El sonido Y si este señor Quiere me puede tirar Copyright Me da un strike Por su canción Y lo desconozco Totalmente Repito Yo con Domi hablé De que él no tenía Ni 7000 seguidores En Youtube Cuando compares Lo atacaba Cuando todos estos Youtubers Lo usaban de hacker Y él incluso Un día también me amenazó De que me iba a tirar Copyright Me iba a tirar strike Por hablar de él Y demás cosas La verdad crack Me dejó asombrado Ver como A una persona Tan humilde Como Spacey Un chico que graba Del celular Que te grabó Una canción En el que también Le creó La colombiana Diana TC Que La hayas subido A tu canal Luego le digas Que es una mierda Que no le gustó Y que sobre todo Hayas celebrado Que llegó al millón Y que ha tenido Bastantes visitas Porque yo vi Los estados de Whatsapp Porque te tenían Whatsapp Ya cambié de número En el que tú Celebraste El éxito De la canción En el que tenía Buenas visitas En que este es el video Más visto Del canal de Domi Dios Y es que esta canción Le trajo como mínimo 200 mil suscriptores Y lo puedo asegurar Y este señor Le hizo esto a Spacey Yo obviamente No puedo Juzgar a nadie Simplemente les estoy Transmitiendo la información Desconozco totalmente A Domi De lo que pueda sentir O haya pasado Por eso lo invito Esta noche A que venga A ver La charla Que vamos a tener Con Spacey En Discord Él va a venir A contar Todo 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 Con su voz Y sus palabras Van a escuchar A una persona Que se siente Bastante dolida Y muy Muy afectado Esta Yo creo que Hasta incluso Tuvo que llorar Porque Domi Dios Es su fanático Completamente Su fanático Es su figura Y sin duda alguna Esto es algo Que nos deja Todos asombrados Esta es la oscura Verdad Que tiene el trap De 7-5 Se los digo Pendientes esta noche Al directo Que vamos a hacer Esta noche Va a haber directo Con Spacey En este canal De Youtube Así que todo el mundo Suscriba Se activa las notificaciones Porque lo que Spacey Va a contar También va a estar Invitado Domi Dios Así que díganle Que yo lo invito Al directo A que venga a hablar Porque él también Tiene todo el derecho A dar su opinión Y a decir Por qué actuó De esta manera Y aclarar el tema ¿Vale? Esto está abierto Para que todas las personas Escuchen la conversación Entre ellos dos Espero Hayan disfrutado La información Y Nos vemos Esta noche